El béisbol es una fiesta, sin embargo se vive de manera diferente de acuerdo al país y las culturas. Jorge Cantú, pelotero mexicano que era jugado en Estados Unidos, Corea, República Dominicana y México, nos platica cómo se disfruta la pelota en Norteamérica hacia el Caribe y por supuesto nuestro país. La verdad tiene un gran ambiente, he visto muchos cambios desde mi primer año para acá, más emoción, más competencia, más dedicación, los estadios se están llenando un poquito más, hay demasiado talento en esta liga y es una fiesta, si ves aquí en Tijuana cómo son los juegos de martes a domingo, te creerás que estás en un ambiente de liga grande de Estados Unidos, porque cómo responde la gente hacia nosotros. Es muy importante que haya todo eso, porque es diversión, ya te estás divirtiendo jugando a béisbol, pero te estás divirtiendo también en ver a tus alrededores y es un poquito más motivante para nosotros que haya este tipo de espectáculo en Liga Mexicana, porque en los años anteriores no lo veíamos antes y esta vez mira cómo estamos aquí, te da más gusto de llegar al estadio y otra vez a darle y así, ojalá les haya hecho en todos los estadios. En México hay un total de 24 equipos profesionales entre la Liga de Verano y la Liga de Invierno. Tijuana es la segunda plaza con mejor promedio de asistencia en Liga Mexicana, con más de 10 mil personas por juego. Para armar el espectáculo, los sastados se hicieron con los servicios del Chango Cerote, animador del equipo, así como Jorge Niebla, popularmente conocido como el Caifán, quien es el hombre que le da vida y voz al coloso del Cerro Colorado. No, no, o sea, en Estados Unidos obviamente no hay, no hay mascotas. Sí, sí hay mascotas, ¿verdad? Pero no en el terreno de juego como aquí en México, ¿no? O sea, allá en Estados Unidos, por ejemplo, con las mascotas, pues es, sí es diversión, pero más este, más noble, ¿no? No, más calmadito el asunto, no como aquí. Y este, y pues, que yo más quisiera que en Estados Unidos se involucran las mascotas en el terreno de juego todo el partido, como se hace aquí, ¿no? Pero pues bueno, estamos en una gran posición ahorita de disfrutar este bitbol de nosotros, como te digo, porque sí, todo eso, todo el complemento, todo el color alrededor del partido lo hace mucho mejor. Yo creo que pues la cultura, también, ¿no? La cultura tiene mucho que ver, o sea, es más, o sea, mucho, muy, no profesional, porque todo es profesional, pero más, no cuento la palabra, más estricto vaya, ¿no? O sea, de no interferir tanto con el jugador en el terreno de juego, o sea, esa es la única diferencia, creo yo. O sea, la gente es más, este, más reservada en Estados Unidos y es, es muy raro que se vaya a ver un ambiente como lo vivimos aquí en México y en Estados Unidos, o sea, el, la gente estadounidense, pues así es, están acostumbrados a sus normas, a sus reglas, y pues, ¿qué más te puedo decir? Es una lástima, ¿verdad? Que no, que no vengan a, a ver tantito cómo se vive la pelota aquí en México, ¿verdad? Pero pues espero algún día se puedan hacer las cosas. O sea, por ejemplo, te digo, todos son, todos son reglas lo que tienen allá, o sea, todos se van basados en el negrito de comportarse como aficionado, este, el único estadio que te puedo yo decir que es un poquito así ambientado, tipo aquí como Lilla Mexicana o Dominicana, sería en Boston, ¿no? O sea, no, no de manera de lo latino, ¿verdad? El salsazón latino, pero, ¿cómo, cómo, cómo alerran a toda su afición, poniendo canciones de antaño, el Sweet Carolina en la octava entrada, este, otros cánticos que tienen ellos en el estadio, el estadio lleno siempre, y siempre hay diversión, la verdad, o sea, con todos los jugadores de ellos, pero es el único estadio que está en todos los grandes días que yo, en mi carrera, en mi experiencia, he visto que hay un buen ambiente, tanto en el partido como en la banda. Año tras año, más de 73 millones de personas asisten a los diferentes parques de Grandes Ligas, siendo el Big Show lo máximo en este deporte. En Dominicana es una fiesta también, todos los días como aquí, como se ve en Tijuana, o sea, la gente es muy alegre, la verdad, o sea, ahí sí son 100% también bisboleros, en las tribunas, ni se diga, las mascotas, andan tipo así como el chango aquí, como el pollo aquí de nosotros, todo, y sí se vive un ambiente muy diferente en Estados Unidos, porque no hay como el Caribe, o sea, la gente goza, la gente le gusta bailar, le gusta la tomadera, le gusta todo, y eso es lo que hace divertido, o sea, sano, pero divertido. En el Caribe la vida es una fiesta y el béisbol es parte de ello. República Dominicana se enciende cada invierno con la LIDOM. Corea, fíjate que en Corea no era tan detallado como Estados Unidos, pero ahí la gente, Bambino, te cantaba desde el primer inning hasta el noveno inning, y aplaudiendo con esos palitos que se inflan, era una fiesta todo el juego, es más, te digo una cosa, como bateador a veces nos hacíamos out, y con el solo hecho de hacer contacto con la pelota, todo el estadio, o sea, una locura, porque allá sí el béisbol es 100%, el país es 100% de béisbolero, y todo te festeja, o sea, venía yo a batear y me componían una canción para toda la temporada, pegaba un bloopercito hacia atrás del show y hace cuenta que había pegado un honrón, o sea, la alegría de la gente, entonces a veces de contacto es una gran experiencia. Es una sola mascota por el equipo nada más, ahí en Corea hace cuenta que es un líder de la porra, siempre es hombre, y tiene a sus corristas, como 4 o 5 corristas en cada equipo, y él hace cuenta que es el que lleva toda la banda, todo el público, el que coordina las canciones, las coreografías de ellos y todo, y todo el estadio está poniendo tensión a este chavo. El béisbol en Corea es el deporte por excelencia, por lo cual es la tercera liga con mejor promedio de asistencia. En cuanto a béisbol se refiere, anualmente van más de 8 millones de fanáticos. En mi reporte desde el estadio Gasbar de Tijuana, Baja California, soy Bambino Sedano para Puro Béisbol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!